Y aquí, manejamos un plano de aquí, de esta posición, ¿de acuerdo? Yo estoy señores. ¿De esta gente? ¿De acuerdo? Sí, me presento en la prensa. Voy, eh, Fabi. Mientras no se enreda aquí, sacamos un plano de... Lo hacemos con Freiva también, ¿no? Sí, anda. Sí. Lo hacemos sin que toquen la banda, ¿no? Lo hacemos sin que toquen la banda, ¿no? No, no se puede tocar la banda, ¿se puede tocar en su sitio? Deberías quedarte... Ellos se van vestidos de... ¿Ellos se van vestidos? Sí. No nos podemos quedar con las casacas, claro. Por lo menos con la de... No, si tenemos una casaca, ¿no? Sí, con la banda esa, roja y blanca. ¿Se van vestidos de la banda? ¿Se van vestidos de la banda? ¿Se van vestidos de la banda? Sí, sí.